Ministro, bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta firma de convenio? En un programa importante que recorre distintas instituciones y se trabaja de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, a nosotros en particular nos llena de satisfacción poder estar llegando al territorio. Todos los viernes salimos a recorrer distintos puntos del país y dentro de las recorridas, más allá de obras que tengan que ver con la red vial u otro tipo de obras vinculadas al Ministerio, siempre en el camino firmamos algún convenio social que parte de las tareas que tiene el Ministerio en ese programa específico y se da la suerte de poder, en este caso, a Cantal, en el Club Nacional, de poder cumplir con un objetivo que ellos tienen de generar así un espacio en particular que mejore las instalaciones y también brinda un mejor servicio a los socios, ¿no? Este tipo de convenio también tiene contrapartida, ¿verdad? Sí, claro, todos los convenios que estamos firmando tienen una contrapartida, la propia institución, que obviamente, generalmente, esas contrapartidas, lo que buscamos es que la institución por sí misma, más los municipios, más la intendencia, los ayuden a lograrla para que al finalizar el convenio podamos todos rendir cuenta y quedar habilitados para que en una nueva instancia más adelante puedan estar al día con las otras. Justamente tienen que rendir cuenta la institución, ¿cómo se va de alguna manera a fiscalizar eso? Sí, claro. Nosotros hacemos partidas, en este caso creo que son dos cuotas, ¿verdad? Una partida inicial, se rinde cuenta del avance y en la medida que justifican todos los gastos se vuelve a hacer una segunda partida y así se va cerrando. Y al final tiene que quedar todo el convenio cerrado y eso es lo que queda en el Ministerio como dato oficial de que esta institución con personalidad jurídica cumplió en tiempo y forma y se logró el objetivo. En caso, como ha habido en algunos años anteriores, algunas instituciones que no lo han logrado, obviamente pasan a estar en la lista negra, digamos, para no volver a reiterar convenios de este tipo. Me agarro de eso último que mencionaba justamente, es de alguna forma el antecedente que queda como un buen trabajo de la institución, en ese seguimiento que hacen ustedes, que todo se cumple en reglas, se pone en punto final y eso queda como antecedente bueno para poder seguir trabajando a futuro, como en el caso de Nacional, que ya es en este caso el tercer convenio, como decían en la parte oratoria, que se firma, ¿no? Sí, esto justamente a esta institución le favorece el buen comportamiento que han tenido los antecedentes dentro del Ministerio, ¿verdad? Y por eso se pudo lograr. Si hubiese tenido algún inconveniente no hubiésemos podido acompañar esta iniciativa, ¿no?